Y creo que hay tres cuestiones básicas en el libro que se van a encontrar durante esta plática. Una es el libro como tal, el análisis del libro, otra es su autor y otra la sucesión presidencial del 2024. Me parece que son tres temas que están vinculados y que va a ser muy difícil desvincular. Es decir, todo esto está unido y durante esta breve plática nos vamos a encontrar con estas tres cuestiones. Primero acerca del libro, les puedo decir que me gustó bastante que esté escrito de una forma sencilla. Es decir, encontramos, me parece que el autor pretende ser muy directo y muy sincero. Yo sentí el libro como si estuviera platicando con un amigo que me está contando su vida. Eso me gustó mucho porque eso lo hace accesible. Yo creo que ya la política actualmente, y el doctor Aguilar Socha es alguien que hace muy bien eso, vuelve la política directa, la política entendible, la política auténtica. Y creo que para allá vamos transitando. Y me parece esto bastante positivo porque veníamos de políticos muy acartonados, muy falsos, que usaban palabras muy rebuscadas, y esto no los hacía accesibles. Y nos venían a todo y con el dedo muchas veces. Entonces, esta parte del libro me gustó. Me parece que también relata muy bien la experiencia política del personaje, del autor, su participación cercana o directa en algunos de los sucesos más importantes de los últimos 40 años en la política. Eso me parece también habla de que el personaje tiene una experiencia importante. y eso me gustó. Sí, son bastantes capítulos donde narra su entorno familiar, su desarrollo académico y su formación profesional. Tiene mucha experiencia en varias dependencias, algunas como subsecretario, asistente, asesor, etc., hasta titular de varias de ellas. Eso me gustó bastante. Sobre todo, que relata de manera muy precisa, y les digo muy honesta, su actuar frente a estas problemáticas que se han presentado en estos últimos años. Eso creo que nos puede dar un indicio de cómo el personaje reacciona ante estos momentos adversos que ha habido en la política. Y eso es lo que lo hace interesante. El libro yo creo que en ningún momento oculta la intención del autor de promoverse para ser candidato. Y creo que justamente el libro resuelve de manera muy correcta cómo actúa este personaje, de dónde viene, a dónde pretende ir, y eso lo hace bien interesante. Habla en una parte de su intención de acrecentar la clase media en el país. Es decir, que una franja importante de la población salga de este nivel de pobreza extrema y les permita acceder a otro nivel de vida. Y habla en muchos de los capítulos cómo pretende llevar a cabo esto. Y esto hace que nos permita analizar de mejor detalle la calidad de candidato que puede ser, y lo que nos puede aportar como presidente de la República. En algunos de los aspectos que yo vea importantes, él inició con Manuel Camacho como su asesor, participó en sucesos importantes como el tema del sismo del 85, el tema de la pandemia cuando fue jefe de gobierno. Es un personaje que se define a sí mismo como institucional. Este tema es importante porque relata que cuando él conoce a Andrés Manuel, lo conoce en una toma del Zócalo, y a él le tocó interactuar con él. Y refiere que este choque un poco de identidades, Andrés Manuel es un personaje que viene de la lucha social, y él se refiere o se define a sí mismo como un personaje institucional. Me parece que esta combinación de personalidades es justamente lo que lo hace interesante. Hace algunos días escuchaba yo una conferencia de un sociólogo español que se llama Manuel Castells, es de los más relevantes del último siglo, y él mencionaba justamente la importancia de los movimientos sociales. Los movimientos sociales son la base de los cambios. Encontramos en la historia muy pocos sucesos que no hayan sido, o que no hayan incidido cambios en la sociedad, que no sean a través de movimientos sociales. Pero ¿qué pasa cuando los movimientos sociales mueren? Porque todos los movimientos sociales mueren. ¿Qué pasa? Que ya sea que estos movimientos sociales mueran por represión, mueran por institucionalización, como es el caso de Morena. Morena inició no como un partido político, sino como un movimiento de regeneración nacional, y ahora es un partido político. ¿Qué pasa con esto? Que cuando los movimientos sociales se institucionalizan, pueden perder las características de los movimientos sociales, y eso es muy peligroso. Sin embargo, también deben de institucionalizarse y empezar a utilizar las herramientas que tiene el Estado, pues para llevar a la realidad lo que el movimiento social requería. Entonces, en este sentido me parece importante que Marcelo se defina como institucional, porque es un hombre de izquierda, pero que le puede dar este camino de institucionalidad a este tramo que llevamos de apenas van a ser seis años recorridos por el presidente, que ha sido de mucha lucha, de mucho enfrentamiento con los neoliberales que venían operando este país. Y me parece que es momento de que se pase al terreno institucional, que se empiece a fortalecer Morena desde este terreno institucional. Y eso me parece que es lo que hace interesante a Marcelo como candidato, porque es un personaje que ha tenido experiencia en la política interior, pero también recientemente en la política exterior, y justamente en el libro narra algunos pasajes sobre estas negociaciones que recientemente se han tenido con el presidente Trump, con el presidente Biden, que sabemos que la relación con Estados Unidos también siempre ha sido un punto complicado en la relación exterior mexicana, y ha salido bien librado. Entonces, me parece que eso también lo hace un candidato fuerte, el que tenga esta experiencia tanto al interior como al exterior del país. Eso creo que también habla muy bien del personaje. Menciona un tema también que me parece importante, la oportunidad geopolítica que tenemos en puerta. Estos conflictos internacionales, la misma pandemia, han movido el mapa geopolítico y posicionan a México en un área de oportunidad que es intención del licenciado Marcelo aprovecharla. Es decir, se están haciendo manufacturas fuera de China, los países están requiriendo más temas de manufacturas, y es ahí donde el licenciado Marcelo pretende llevar a cabo pues algunas políticas públicas para aprovechar esto para la mejoría de la economía social. Entonces, esta parte me agrada bastante. Y además creo que tiene muy claro, y así lo menciono en el libro, las bases que está dejando el presidente López Obrador en su sexenio, que está por concluir próximamente. Y me parece que las tiene muy claras, por ejemplo, el tema del aumento de salarios mínimos, que ha sido uno de los aciertos del presidente, el trayecto o el avance a un sistema universal de salud, las pensiones para adultos mayores, la disciplina fiscal a las grandes empresas que durante años no pagaban impuestos. Entonces, me parece que hay una serie de cuestiones que Marcelo puede institucionalizar y empujar, y dejarlas ya como ley. Me parece que en el aspecto, no sé si sea por mi formación de abogado, pero me parece que hay mucho que hacer en el terreno legal, en el terreno legislativo, para que todas estas acciones que ya se están llevando a cabo se puedan quedar como leyes. La autonomía energética es otro de los temas importantes, tanto energética como alimentaria. También el presidente ha estado trabajando mucho en ello, que México deje de ser un país dependiente de alimentos y energías del extranjero. Me parece que es un punto importantísimo. Y por último, ya para cerrar, no quiero extenderme mucho ni aburrirles, habla de un tema que recientemente fue también muy comentado, el humanismo mexicano. ¿Qué es este planteamiento que ha hecho el presidente? Y que a veces no queda claro, el humanismo mexicano. Del humanismo como tal, sin entrar en una definición teórica, me parece que es algo que pone en el centro al ser humano, en el centro de toda política, en este caso la política pública, al ser humano. Y creo que es algo que no habíamos visto antes, pareciera o tendría que ser así, pero creo que las políticas públicas, en lo último que pensaban era en el ser humano. Y este tema del presidente del humanismo mexicano, lo toma muy bien Marcelo en el libro, lo tiene muy claro, y creo que es justamente de lo que se trata, de que los políticos, en general, tengan presente que el punto inicial de toda política pública, pues es el ser humano, y ahí tendría que transitar los temas. Otra de las cosas que tiene Marcelo claro, es el tema de la cuestión del crecimiento económico. Por ahí puso una gráfica que me pareció muy interesante, el caso de Corea tuvo un crecimiento abismal de su ingreso per cápita, y México prácticamente de 1980 a 2020 ha permanecido con muy poco crecimiento. Entonces, lo tiene claro, tiene claro que uno de los principales objetivos es elevar las condiciones de vida y las condiciones de ingreso de los mexicanos. Y bueno, lo tiene claro a través de educación, de trabajo, de ahorro, cosa que no es fácil. Maneja también el tema de apostar a las mujeres, el tema del sector femenino siempre ha sido un tema que los políticos han tomado solamente cuando es campaña. Me parece que en su caso lo tiene muy claro, muy bien definido, y lo hizo cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Entonces, me parece que con estos elementos que nos da el libro podemos generar un criterio y un análisis que permitiría decidir o determinar quién pudiera ser un mejor candidato. Entonces, yo dejo hasta aquí mi comentario, pero sí creo que el libro, les recomiendo que lo lean, que lo analicen, tiene muchos elementos del por qué el licenciado Marcelo sería el candidato idóneo en un momento como el que nos encontramos. Entonces, se los recomiendo mucho, les agradezco mucho la invitación. Gracias. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Realmente, tu resumen se nos hace muy ameno, muy claro, muy corto, porque en todas las pláticas a veces nos extendemos mucho y aburrimos más de lo que es el contenido. Le voy a pasar el micrófono a mi amigo Inocencio, que también le encanta hablar acerca de esto, para que nos des tu opinión del libro y que nos llegamos todos adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para muchos de ustedes soy conocido, soy un luchador de una gran trayectoria en la Ciénaga de Chapala y en el Estado de Michoacán, siempre por la izquierda. Y cuando la izquierda pierde el rumbo, también he sabido retirarme a tiempo. Fui fundador del PRD en 1989, pero también en la corriente democrática del 87, hice los aportes pertinentes en el municipio de Villamar. Y bueno, ahí hay constancia de una visión que es más abajo, o sea, una visión del campesino, una visión del maestro, una visión del obrero, y por lo tanto es menos académica que la visión que tienen los de arriba, la visión que tienen los que siempre dominan a los de abajo. Y bueno, nosotros tenemos esta perspectiva que tendremos que poner al frente aquí y decirles que venimos a este espacio con la firme convicción de decirles a ustedes que en estos momentos Marcelo Luis Ebrard Casabón es la mejor oferta política, el mejor candidato que puede presentar Morena en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué decimos esto? Bueno, históricamente nunca había habido alguien que presentara al pueblo el relato de su vida, después su quehacer político y finalmente su propuesta de un nuevo país. El único caso que la historia registra para presentar un libro a la sociedad fue el de Madero para enfrentarse a Porfirio Díaz allá por 1910. Y bueno, esto da muestra de lo que tenemos enfrente. Marcelo Ebrard, aparte de ser un político de carrera, es un intelectual y un intelectual que tiene, aparte, el talento de negociar de tal manera que los problemas más difíciles que ha enfrentado el país nos saca adelante sin tener pérdidas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo decimos a partir de que el conflicto entre Ucrania y Rusia trató en estos momentos el país más poderoso de la tierra de obligar a todos los países del mundo a que se plegaran a él y le declararan también la guerra y las sanciones a Rusia. Se vino diciendo la mentira de que Rusia había actuado de una manera avasallante y feroz, mas sin embargo los que venimos siguiendo la noticia decimos que el gran oso ruso fue provocado a la pelea y que finalmente al tener las armas apuntadas al corazón no le quedó de otra más que responder. Jamás imaginó el mundo y jamás imaginó Joe Biden que Vladimir Putin pudiera enfrentarlo armamenticiamente y bien ahora las presiones que recibió Marcelo Ebrard para que se sumara a los dictados del imperialismo yanqui nos ha venido librando bien porque no ha caído en que México no tenga negociaciones ni con Rusia ni con China y México sigue caminando. Desde ahí, desde esa perspectiva nosotros decimos que el que ha estado en el filo de la navaja para negociar las cosas más difíciles para el país ha sido Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard ha estado en el momento tan difícil que cuando la pandemia del COVID-19 logró que a México llegara por primera vez y por delante que en ningún país latinoamericano los primeros cargamentos de vacunas. Así que muchos de los que estamos aquí le debemos parte de vida a Marcelo Ebrard Cazabón porque él hizo posible que muchos de nosotros fuéramos vacunados y que aunque fuimos afectados por el COVID lo logramos vencer. si no hubiéramos tenido las vacunas tengamos la plena seguridad de que muchas caras de las que aquí estamos no estuviéramos. Gente de 50 años para arriba pues la pandemia decía que era para ser un desviejadero el que está hablando ya no tuviera oportunidad de estar hablando. Esto sería un elemento un elemento clave pero también habría que revisar que los golpes para Marcelo están viniendo de todos lados y bueno dicen a veces que como Maquiavelo decía que el fin justifica los medios hay ocasiones que entre compañeros no se deben de utilizar las peores almas para quitar del camino a alguien que es mejor que nosotros y que tiene una trayectoria de lucha y de cariño al pueblo más grande que nosotros. Y ustedes tienen noticia de que Augusto Adán Augusto López en el problema de la quema de Ciudad Juárez de los inmigrantes que estaban por ahí viviendo en un refugio tuvieron un incendio y Adán Augusto se atrevió a decir que ese incendio era responsabilidad de Marcelo Ebrard. Con esto nosotros decimos que Adán Augusto no es un hombre que juegue con las cartas sobre la mesa y con las cartas limpias. Entonces esa es una sola muestra mas sin embargo a Marcelo lo han venido involucrando de una manera desproporcionada y sin querer reconocer que cuando entregó el departamento del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador dejó un proyecto y Marcelo lo siguió y lo dejó también que cuando él termina su periodo de gobierno vuelve a ganar la izquierda. ¿Por qué gana la izquierda en el Distrito Federal? Habríamos de reconocer que el centro del país tiene la mayor cantidad de información en comparación con nosotros que vivimos en provincia. Ahí se están desarrollando todos los eventos que impactan no nada más al mexicano en su territorio sino a nivel mundial y esto no es cualquier cosa manejar el Distrito Federal no es tan sencillo como muchos pensamos de que es gobernar Jiquipa de que es gobernar Villamar de que es gobernar Sahuay eso es otro centro. Entonces Marcelo Abrar ha continuado y entonces ¿qué es lo que nos está diciendo? Que él va a continuar el mismo proyecto de la 4T y que bueno se atreve a poner un libro en frente y un libro que no se le va de las manos porque uno es dado cuando le preguntan de sus acciones siempre decir que uno es lo mejor lo mejor de lo mejor mas sin embargo Marcelo Abrar de una manera muy sencilla va platicando su vida va platicando sus preocupaciones sus éxitos y sus fracasos y después hace el planteamiento de qué país está dispuesto a construir con nosotros con los que aquí estamos y con muchos más que aquí no están que de alguna manera están pensando en que Marcelo es la posibilidad verdadera de triunfar y de seguir adelante con lo que hasta aquí Andrés Manuel López Obrador ha dejado en el camino también habremos de decirles que la derecha los neoliberales son los mismos que los conservadores de toda la vida y que los conservadores es una clase social y son seres humanos que como ellos tienen todos no quieren que haya más para los demás ellos buscan que las cosas se conserven tal como están porque a ellos les conviene porque ellos aparte de que tienen los medios de producción son los que mandan son intocables pueden cometer cualquier delito y a ellos las leyes no les tocan entonces así como hay caciques en Villamar hay caciques en Dutímpan y hay caciques en Zaguayo y contra ellos las clases que siempre hemos sufrido tenemos que enderezar nuestra mirada y exigir lo que por derecho nos corresponde una vida justa y un país donde nuestros hijos y nuestros nietos aspiren a vivir en paz y se nos fue de la mano el asunto de la violencia en el país más sin embargo no fue producto de la casualidad este tema pocos lo tocan más sin embargo cuando Felipe Calderón Hinojosa aceptó el plan Mérida estamos hablando del 2007 a principios del 2007 Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra en algo pero una guerra falsa era una guerra contra todos aquellos que estábamos en los distritos y que estábamos en los municipios exigiendo el voto por voto casilla por casilla porque Fidel Felipe Calderón no había ganado la presidencia de la república entonces para que Estados Unidos lo reconociera le digo está bien tú lo ganaste pero vas a echar a andar el plan Mérida y el plan Mérida era que le declararon la guerra al narco pero con ese pretexto se iba a ayudar a todos aquellos que estaban hablando en las calles y protestando en las plazas públicas los iban a acusar de narcotraficantes y les iban a clavar después de que los asesinaron pequeñas cantidades de droga y así fueron acabando con más de 355 mil seres humanos en el país a la fecha entonces nosotros nosotros no queremos regresar nosotros no queremos regresar al mundo del PRI del PAN y del PRD que uno nació de la izquierda decía que era de la izquierda pero el camino se pervirtió cuando hicieron que a la fuerza fuera el presidente del partido Jesús Ortega cuando compitió esa dirigencia con Ricardo Encinas y desde ahí el PRD se desdibujó y se acabó hasta llegar a no ser nada el último bastión que le quedaba era Michoacán pero se acaba de vencer apenas en el 2021 el pueblo le retiró la confianza al PRD y quiso deshacerse del mal gobierno de Silvano Dolores Conejo un personaje burlesco payaso bandido y que tenía hasta ciertos vínculos con el narcotráfico para que le quitaran del medio a todo aquel que hablara mal de él siendo así la triste historia de nuestro país que tenemos frente a la mesa y escrito porque escrito está en el libro que nos acaban de tener enfrente y que no es necesario tener dinero para comprarlo está en formato pdf quiere decir esto que lo pueden bajar de un teclazo a una memoria después imprimirlo y si no pueden ahí mismo en la computadora o en el teléfono leerlo para que ustedes sepan de qué se trata el proyecto diferente de marcelo de gran casa y que está poniendo en estos momentos para que entre las tres porcholatas bueno las tres porcholatas y si les puso López Obrador porque anteriormente se destapaban pero ¿quién destapaba? el presidente hoy se dice el pueblo va a ser a través de consultas el que destape al verdadero candidato y bueno nosotros estamos aquí porque esto nos va a impactar a todos de lo que suceda arriba se va a venir en cascada hacia abajo todo lo que suceda en los estados y en los distritos ¿qué es lo que está pasando en Michoacán? en Michoacán está pasando que llegó al gobierno de Morena un morenista artificial un morenista que se vistió de nuestros colores y se puso hasta nuestros cerró unos discursos pero una vez que empieza a gobernar observamos de qué manera junta un gabinete que no trabajó para aquel ganado y que al juntarlo ha ido haciendo un gobierno de golpe a la gente más desprotegida por esta razón les decimos que nosotros no estamos aquí por casualidad y no venimos aquí a de alguna manera llevar a la gente nosotros sabemos lo que ha estado pasando en Michoacán y no lo compartimos y lo decimos en cualquier foro aunque a veces tengamos raspones de los que señalamos de que les damos la confianza y después llegan y nos traicionan si entonces marcelo ha negociado con trump recuerden que donald trump estuvo de presidente un tiempo del gobierno de lópez obrador y que después nos sucede y él dice en un en un pasaje de su libro que lo más difícil que le ha tocado a él es haber negociado con trump porque trump es un hombre avasallador es un hombre que siente que tiene todo el control del mundo en sus manos y que puede obligar a alguien a que haga lo que él dice por la buena por convencimiento o como él quiera entonces esto es lo que dice ahí marcelo ebrard es lo difícil de negociar con hombres que se sienten en un libro del mundo a partir de el 25 de diciembre de 1991 la unión de la pública socialista soviética cayó y que ya en el mundo no hay otra potencia que se le puede enfrentar sin embargo en los últimos momentos apenas el año pasado pudo observar que el mundo no era como él pensaba y que el gran oso ruso lo estaba esperando para darle una lección que el mundo no va a olvidar lástima que de esa lección nosotros nos estragó nos estamos resintiendo en todas las cosas que ocupamos para el diario vivir y esto es decir que en el campo no hay fertilizante que en el campo no hay semillas y que entonces toda la comida que nosotros hoy necesitamos para vivir se encareció a partir primeramente del COVID-19 y después de la guerra entre Rusia y Ucrania entonces yo hoy algunos chispazos que no quisiera que los tomen como la verdad absoluta sino más bien como puntos de duda o puntos de interrogación para que investiguen más allá yo les agradezco el tiempo que han tenido y la paciencia para escucharme y nos vamos a seguir encontrando en la batalla porque en el municipio de Villamar yo soy ahorita el coordinador de la campaña y nos vamos a estar viendo y coordinando para que todas las acciones sean coordinadas y que en todos los foros también vayamos a defender nuestra posición con razones no a gritos no a groserías todo con las pruebas en la mano y así es nuestro propio estilo gracias muchísimas gracias por su participación ya tarde pero por el problema que mencionamos de tráfico ya llegaron dos de diferentes líneas pero a final de cuentas por el mismo objetivo de apoyar a Ebrard tenemos aquí a Wilber Rosa Monjas con la lanzada nacional él es ex diputado y es el representante de la coordinación estatal también tenemos a Manuel García que también viene con la línea de los progresistas y realmente bienvenido todos para que sigamos una sola línea voy a pasar el micrófono a cada uno de ustedes no se extienda mucho porque se nos va a ir mi gran amigo tiene otra exposición así que le pido a Manuel García que nos dé unas palabras acerca de su pensamiento acerca del libro o de su línea de Ebrard por favor sí, gracias buenas tardes compañeros y compañeras bueno primero más que nada quiero disculparnos porque hoy tuvimos una reunión que no estaba programada con el coordinador nacional con el ingeniero Bernardo Aguilar Calvo en Morelia para ponernos de acuerdo para la visita del compañero canciller Marcelo Ebrard que nos va a visitar el día sábado y domingo y va a estar en Europa y en Morelia entonces estuvimos haciendo ahí la logística por eso llegamos un poco tarde disculpen bueno más que nada no es ninguna corriente todos somos parte de del pensamiento del compañero Marcelo Ebrard Casabón yo en en lo particular soy militante fundador y dirigente del partido Morena en Michoacán y desde esa trinchera quiero yo manifestar el pensamiento que muchos de los compañeros hemos recogido a través del recorrer cada uno de los municipios hoy sabemos que la cargada como en los viejos tiempos del PRI está sobre una capocholata no quiero mencionarla ustedes lo saben no venimos a hacer escarnio sino nada más a hacer observaciones muy claras bueno acabo yo por ahí de dejarles un compendio de libro un resumen lamentablemente no tuvimos la oportunidad de dárselos antes para que lo leyera y de ahí empezáramos precisamente este análisis que estamos haciendo aquí los compañeros que tenemos la oportunidad de poder expresarnos ante ustedes bueno el compañero Marcelo pues ya no necesita presentación muchos los que estamos en el medio político lo conocemos y sobre todo los de izquierda quiero antes que nada decirles que el compañero Marcelo Ebrard Cazabón también es militante fundador de Morena porque hay una discriminación política de parte de la parte oficialista sobre todo yo me voy a referir mucho al partido en el estado entonces esa política de discriminación dicen que Marcelo es un reaccionario es un fifí es uno de derecha y es un priista yo quiero decirles que el compañero Ebrard desde que el compañero Andrés López Obrador hizo el éxodo de la democracia cuando perdió la elección con Roberto Madrazo Pintado desde Tabasco cuando llega a la Ciudad de México se le une y junto con su mentor político que era Manuel Camacho Solís entonces desde ahí hace un pacto estamos hablando de 1996 y el cual se adhiere a este movimiento que iniciaba y estaba en un proceso de impudión estoy hablando desde López Obradorismo que quiere decir desde el desafuero porque también hay que entender las etapas muy claras históricas de la trayectoria del compañero Marcelo Ebrard entonces por lo tanto el primer acto que se congratula el compañero Marcelo Ebrard hacia el compañero Andrés López Obrador es cuando en el 2000 declina su candidatura para que se hiciera una candidatura única por la jefatura de la Ciudad de México y el compañero Marcelo Ebrard declina en favor de Andrés López Obrador y con esos votos ¿verdad? de el movimiento que traía el compañero Ebrard en la Ciudad de México le permiten tener más o menos una diferencia holgada y le gana Andrés a este a Crimm le gana la la jefatura de la Ciudad de México y de ahí bueno se viene todo el movimiento López Obradorista que hoy le llamamos el movimiento de regeneración nacional a partir de que el compañero Andrés López Obrador es o asume la regencia de la Ciudad de México y de ahí posteriormente cuando se empieza a trabajar por la democracia empezamos a tener las oportunidades que hoy gozamos la mayoría de los ciudadanos ya desde los adultos mayores implementa el apoyo a los adultos mayores se incrementa también las becas en en la etapa de Marcelo Ebrard también hay equidad de género él es el que instala las primeras cámaras de seguridad en la Ciudad de México entonces Marcelo Ebrard ya está probado de que es un buen sucesor debe de ser el que debe de continuar con esa cuatro con la cuatro proteja esto no se requiere de mucha ciencia simplemente nosotros en la ciudad aquí en Michoacán estamos coordinando para que el compañero Marcelo Ebrard gane primero la encuesta la encuesta que es el método que utiliza Morena para poder elegir a su candidato cuando hay dos o más este protagonistas entonces ahorita estamos aquí para informarles decirles cuál es el proceso los tiempos en los cuales se van a llevar estas dos encuestas la primera va a ser en el mes de julio y la segunda es en el mes de noviembre en el mes de noviembre ya se supone que la definitiva es a donde ya vamos a tener el candidato del partido Morena miren no me voy a extender mucho ya les va a tocar a mis compañeros hablar acerca del libro entonces yo gracias por escucharme y le voy a dar la palabra al doctor gracias muy bien buenas tardes como dijimos realmente se nos están dando las cosas como a veces este quisiéramos ya llegó la senadora Blanca Piña bienvenida senadora y prácticamente ya todos han tomado la palabra se lo voy a pasar a a Wilbert y luego a la senadora para que cierre con broche de oro así que Wilbert damos unas palabritas aquí a favor de nuestro próximo candidato nuestro presidente de la república adelante muchas gracias doctor Aguilas ocho celebro mucho que nos acompañe nuestra senadora de la república por el estado de Michoacán nuestra compañera maestra Blanca Piña Udini que bueno que ya llegamos aunque sea tarde la senadora tuvimos un incidente en la carretera hubo varios varios accidentes y a eso se debe salimos a buena hora quiero ustedes ya tienen mucho tiempo aquí y también quiero agradecer mucho a todas las mujeres y los hombres que hoy estamos aquí reunidos quiero agradecer la presencia de mi compañera María del Carmen Pali que bueno que está aquí a Rodolfo Aguilas ocho y a todos los compañeros que están aquí en el presidio pues me han comentado que ya hicieron el comentario sobre el libro El Camino de México que es un documento autobiográfico prácticamente del licenciado Marcelo Ebrard Casabón solo señalaré tres aspectos primero invitarles para que el próximo domingo a las 13 horas en punto nos acompañen todos los ciudadanos que les sea posible de esta región de la Ciénaga de Chapala del distrito de Jiquilpan para que nos acompañen a escuchar el mensaje que nos trae a los michoacanos el licenciado Marcelo Ebrard estaremos en el en un espacio amplio que se llama el el Palacio del Arte en la ciudad de Morelia Michoacán ahí hay un aforo aproximadamente de seis mil personas y vamos a convocar a todos nuestros referentes políticos a los líderes de los comités de apoyo de Marcelo en cada municipio de Michoacán esta actividad se está haciendo en coordinación con el gobernador de Michoacán el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya y el comité de apoyo a Marcelo que representa aquí la senadora y el ingeniero Bernardo Aguilar Calvo segundo quiero señalar que México tiene una gran oportunidad en este momento histórico porque se ha posicionado en el mundo con el trabajo que tiene que ha realizado representando a México el canciller Marcelo Ebrard Casambón hoy México tiene esa gran oportunidad si logramos los mexicanos como todo apunta a que el licenciado Ebrard Casabón gane la encuesta para coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación y a final de este año él logremos que sea el futuro candidato y presidente de México es la persona es el activo político más importante que tiene el gobierno que encabeza el presidente López Obrador y es el funcionario más eficaz y más efectivo de la cuarta transformación hoy como todos sabemos y escuchamos aquí a los compañeros que hicieron uso de la palabra y comentaron el libro Marcelo se ha preparado durante 40 años para ser el presidente de nuestra patria entonces están dadas las condiciones en Michoacán vamos liderando las encuestas y mujeres y hombres por su trayectoria por su preparación por su experiencia que tiene Marcelo en la administración pública y por su liderazgo a nivel global es Marcelo el hombre indicado para dirigir los destinos de México en esta etapa el presidente López Obrador ha sido categórico él va a respetar el resultado de la encuesta y como la encuesta va a ser a mar abierto a todos los ciudadanos mexicanos hombres y mujeres libres no nos cabe duda que Marcelo será quien gane este proceso interno y nos va a representar quiero subrayar y concluir diciendo que nos toca a todos así como estamos aquí con la senadora así como este evento lo estamos organizando diversas expresiones que apoyamos a Marcelo así tenemos que llegar unidos y respaldar unidos a quien gane la encuesta muchas gracias señoras y señores de Jiquilpan y de esta región por esperarnos y por organizar este evento felicidades muchas gracias excelentes ponentes todos de verdad son todas conocen de la historia de lo que es la política y eso me agrada que estén nutriendo a toda la gente que asistió que no sientan que vinieron nada más a escuchar demagogia que siempre es lo clásico en la política pues vamos a cerrar con broche de oro con la senadora Blanca Piña un abrazo para ella y gracias por venir gracias bueno pues nuevamente buenas tardes a todos a todas les felicito y les agradezco su presencia en esta bonita tarde una disculpa porque si tuvimos percances en la cartera aquí está mi compañero que saben ustedes que a veces no se espera uno pero bueno ya estamos aquí si quiero agradecer a los exponentes del libro de Marcelo para que les demos un aplauso vamos a dar un aplauso al compañero Francisco Múpica al compañero Inocencio Pérez al compañero Wilbert compañero mi compañero que pertenece a la coordinación estatal en apoyo a Marcelo hemos estado trabajando hombro con hombro y por supuesto al coordinador de este evento que es el doctor Aguilas Ocho Aguilas Ocho perdón es José María Aguilas Ocho muchas gracias doctor y bueno pues a todos ustedes bienvenidos bueno pues mi compañero Wilbert ya casi les dijo todo solamente quiero yo para no entretenerlos mucho decirles lo sustancial ¿por qué Marcelo? porque Marcelo tiene 40 años en la política de izquierda porque Marcelo tiene 23 años acompañando a nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador porque Marcelo trae un proyecto de nación que consiste en darle continuidad al cambio a la transformación que implementó nuestro presidente ¿pero en qué cambio? bueno ustedes ya saben que nuestro presidente sentó las bases para la transformación para la cuarta transformación pues Marcelo trae bien elaborado un proyecto para darle continuidad y profundizar esa transformación ¿en qué números? en el rubro de la educación en el tema de la salud que tanto nos interesa a los mexicanos y mexicanas en el tema del campo porque dice Marcelo que nosotros no tenemos por qué comprar tanto alimento a otros países cuando somos un país rico en recursos ¿sí? pero el tema más importante en el rubro de la seguridad que no se ha conseguido mucho pero que le debemos dar continuidad y Marcelo tiene está estudiando las estrategias para que nosotros vivamos en un país más seguro ¿cómo le va a hacer? ya nos los explicó y un día nos lo voy a explicar a todos de manera general quiero decirles que en el sistema de salud que tanto nos interesa a los mexicanos y a las mexicanas porque no hemos podido enderezar el sistema de salud porque sabemos que nuestros parientes se mueren de cáncer y de enfermedades este difíciles de tratar degenerativas les dicen ¿sí? pues quiero decirles que Marcelo nos acaba de dar la buena noticia de que trae un proyecto en ciencia y tecnología de la India a México para curar el cáncer y esa compañeros compañeras es muy buena noticia ya nos lo explicó dice que es un tratamiento celular una terapia celular ¿cómo? dice que en la India extraen las células cancerosas de las personas que tienen sospecha o cáncer ¿sí? las sanan mediante me imagino yo tecnología y se las vuelven introducir a los pacientes que tienen cáncer y se alivian o sea cuando Marcelo nos cuenta eso nos damos cuenta que está interesado verdaderamente en sanear en resolver la problemática más sentida de los mexicanos y las mexicanas sobre el campo yo les decía que dice Marcelo no es posible que nosotros le compremos a todos los parientes en este caso Estados Unidos y el país que nos vemos nos vemos